Wilmer, el DJ Un día estaba tomando adentro de una cantina Cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita Le dije venga conmigo a tomarse una copita Le pregunté que tomaba cerveza o vino del fuerte Me contestó lo que sea al fin que yo soy la muerte Y no quieras vacilarme, nomás vengo a recogerte Le dije ya que eso quieres, nada me importa la vida Por culpa de las mujeres quiero ahogarme en la bebida Acompáñame esta noche Luego te llevas mi vida Amigo que te pasa, estás llorando Amigo que te pasa, estás llorando Seguro es por bestenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que celoso salió tu galán Que celoso salió tu galán Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo no creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca estuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Voy a cantarles un corrido a los presentes Que le compuse a Juan Armenta y en los pianos Fue pistolero y tuvo fama de valiente Y de un palazo lo mandó su medio hermano Él provocó y apresuró aquel incidente Para arrancarse de su pecho un desengaño Cuál quiso hacer de su cuñada su herencia Porque pensó que aquella dama lo deseaba Pero tan solo lo trataba con decencia Porque a su esposo lo quería y lo respetaba Y sin pensar y sin medir las consecuencias En un arranque de locura la arrancaba Que habían llegado a la cabaña abandonada Ella llevaba su vestido hecho pedazos Una mujer que ya nació pa' ser honrada No tiene miedo ni al puñal ni a los balazos A su cuñado le decía y se lo gritaba Primero muerta que caer entre tus brazos Juan era un hombre acostumbrado a las batallas Que los almenta fue tan solo hijo bastardo Le añó su muerte para ya no ser canalla Al darse cuenta que tu acción fue un millón Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras sin cambio me han llenado de cariño Desde el momento que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mi la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar la pura su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro posiblemente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción un mundo raro Luego vino el rey la misma y muchas otras Y me dio cuete y despedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que hay en el fondo no muy hondo Solo viva, solo viva pa' quererte Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como motranca desbocada Puedes andar de la verdad, ya no me asustas Te ha llegado a frutas, las encuentro por madada Quiero decirte aunque te llene de amargura Que este podrillo con las mulas no se junta A mí los cuernos no me gustan ni empultura No chiquititas, yo no sirvo pa' la junta Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier suga revienta Pues te me largas ahora mismo de un corral Dile al que vive contigo que sea precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo soy un lobo de sol El que tenga tienda que la tienda buen amigo O se debe del cliente a otro changaro bien surtido No abras la canasta aunque la carne se reseca Que en el arca abierta hasta el ser más justo peca Yo sé de querer prietita Ya te traigo aquí clavada No importa que diganiza Tampoco que estés casada Ya sueño con tu sonrisa Y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino se encuentran de andar rodando Si has sido que sube mi destino yo te seguiré adorando Y al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa ya vez que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que des esos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Las piedras por el camino se encuentran de andar rodando Si has sido que sube mi destino yo te seguiré adorando Y al fin que con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa ya vez que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que des esos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón